A partir del 1 de julio volvió a entrar en vigencia la resolución 474 que fijaba la forma de liquidar o cobrar la tarifa social y los distintos consumos a esos usuarios de ese beneficio. Puntualmente, ¿qué se modificó? Hasta ese momento, la parte de la tarifa que correspondía al gas natural, es decir, la primer componente de la tarifa, recordemos que la tarifa gas tiene el precio del gas, lo que es el gas en boca de pozo, el componente del transporte y la distribución. Hasta ese momento, aquellas personas que estaban en tarifa social no abonaban la primera parte, es decir, el precio del gas. Solamente abonaban transporte, distribución y los impuestos. A partir del 1 de julio se modificó y de alguna manera se restringieron los beneficios. Puntualmente lo que se hizo fue, se fijaron consumos base, es decir, consumos mensuales por zona, por zonas en todo el país, a partir de los cuales, si una persona consumía menos de ese consumo base, supongamos 30 metros cúbicos, solamente pagaba la componente de transporte, distribución y los impuestos. Pero ahora lo que pasa es que si esa persona excede ese consumo base, supongamos si era 30, consume 45, ya paga el 25% del precio del gas, es decir, ya no tiene gratis el primer componente, paga el 25%. Y si pasa el doble de ese consumo base, ya paga los tres componentes de la tarifa de forma plena. Esto de alguna manera restringe o acota los beneficios que se venían otorgando en esa materia, en lo que es tarifa social. ¿El ciudadano no sabe hasta dónde tiene que consumir para estar dentro de la tarifa social o sí? Sí, lo saben, están fijados, lo pueden bajar en la página web del Ministerio de Energía. Lo que, bueno, sí, digamos, son algunos consumos bastante bajos, con lo cual es difícil que una casa normal no supere eso. Son topes bajos, ahí es hora de lo que iba. Sí, sí. Seguramente muchos de los que no pagaban hasta acá, el gas en Boca de Pozo empezarán a pagar o un porcentaje o completamente. Sí, seguramente sí. ¿Hay novedades con respecto al gas? Porque habrá aumentos además. Sí, recientemente ha salido publicada en el Boletín Oficial una resolución del ENARGAS en la cual llaman a audiencias públicas para tratar la modificación del cuadro tarifario del gas. Es muy reciente, todavía estamos estudiándolo y veremos si ha llegado el momento de hacer los planteos que correspondan. Tuvimos un reciente aumento de electricidad. ¿No se sabe si tendremos nuevos en octubre? Bueno, como bien decís, recientemente, durante el mes pasado, el Ministerio de Energía autorizó a la Secretaría de Energía a aumentar los precios mayoristas de la energía en el mercado eléctrico y tiene una validez que era hasta octubre. Sinceramente no sabemos si en octubre van a autorizar un nuevo aumento de los precios mayoristas o si van a sostener los precios que actualmente tenemos. Gracias.